Aquí vas a hacer el arroz. Si. ¿Esto es algo fresco? Si. Lo vamos a sofreír. No le viene el perfume de arroz que pones esto. ¿Que es la buena con esto? Si. Si. Le da otro sabor. Aquí tengo el chile de tomate y lo voy a aplicar. Le vamos a agregar el sabre de mi arroz. Y sal arroz. Y sal arroz. Ya esta abriendo. Si. Ya la vamos a agregar. Ya la vamos a agregar. Ya la vamos a agregar. Bueno. En esta ocasión. Este. Florecita va a estar haciendo unos camarones al ajillo. Está tratando de cortarlos así. Por la mitad para ver si quedan enteros. Ahí tienen la línea esa. Sácasela. Lo está limpiando aquí. Lo que va a buscar ella es tratar de que queden enteros. Con todo y el cuerito y todo. Tan grande. Estos son los camarones jumbo. Cuantos camarones de estos nos dieron por. Diez. Diez camarones por. Por seis dólares ¿no? Si. La libra. La libra dale a diez. Ajá. 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 Ahí está. Búscale la tripita. Ajá. Ajá. Ay mira que tremenda tripa. Ajá. 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 Bueno aquí ya vamos ya por el último. No vamos a hacer mucho. Ya que también este. Estuvimos haciendo sopa de cangrejo con crema. Unos cangrejos en crema estuvimos haciendo. Si no han visto eh como Florecita los estuvo haciendo. Déjenme decirles que este les compartimos también lo que fueron cangrejos en cremas. Si en tu monta. Esto lo fue cuando fuimos al espino y que andaba el señor en una lancha lo llamamos. Que viniera ahí fue donde les compramos lo que fueron estos cangre. Estos camarones perdón. Estos son los camarones jumbo que le dicen. Ajá. Esta es la crema de ajo. Sí. Miren así es. Ok entonces. Aquí. Ahí tiene los camarones. Los va medio empanizar por dentro. Unos. Hasta la parte de aquí. Unos. Unos. O sea que es. Siguas ocho. es para que le dé saborcito bien rico también bueno y lo está haciendo ella con su dedo y está bien lavado este porque si es más fácil agarrar la y la crema de ajo y este es el último bueno ya el arroz ya está el agua ya se le terminó se va a pagar también ya está bueno aquí estás poniendo la cacerola le va a poner ella ahorita una barrita de margarina o mantequilla y esta es este crema de ajo tiene la leña y el fuego ya hizo ella el arroz también aquí están este la mantequilla esta una vez fuimos a donde fuimos a izalco fuimos a un comedor y nos cobraron cuánto 18 dólares el plato 18 dólares el plato de camarones a los huellos ahí está vamos 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 está yendo un vendedor ahí en mi carro está yendo está yendo esto es bien rico empujalo aquí para atrás estos son los camarones los rumbos nos vamos a dar y acá hay unas andas que quieren comer también bueno aquí le vas a estar dándole ya vuelta y bonito color que tiene parece que ya no es un poco de agua ¿sabes no? y no llegó bueno vamos a saludar a tres suscriptoras que siempre miran los videos en esta ocasión vamos a estar saludando a Carlita Barrón ella nos ha comentado en varios de los videos que se les ha compartido especialmente nos comentó ella en el video de este donde estuvimos comprando mango ella nos comentó dice que bonito amiga hermosa experiencia conocerte historias que bonita experiencia conocer a la historia de superación no me canso de decirle que los latinos e hispanos sean mexicanos salvadoreños somos los más trabajadores dios le ha de multiplicar todo lo que hace por ayudar a su gente amiga la quiero mucho muchas gracias mi Carlita un besote grandote para usted y gracias por comentar y por siempre estar al pendiente de los videos que se les comparte miren aquí va miren aquí va entonces este aquí este florecita que tienes aquí apio, cebolla, tomate y chile chile después mitad de esto de la roja y mitad de la blanca en segundo vamos a estar saludando la señora Ana Ana Beristain ella dice admiro todo lo que hace por los demás personas que Dios le regrese en bendición a lo buena persona que es muchas gracias señora Anita gracias mi corazón este yo me siento afortunada y privilegiada de tenerlos aquí en el canal gracias por ayudarnos a a crecer el canal compartiendo los videos comentando dejando sus me gustas muy deliciosos también vamos a saludar a la señora Chaparrita 408 dice personas trabajadoras y honestas que Dios los bendiga y proteja siempre muchas gracias la verdad es que aquí en el Salvador hay muchas personas que se rebuscan por ejemplo nosotros vimos a San Miguel ahí hay básicamente una familia completa ellos vendiendo mango y así se rebuscan de varias maneras miren los camarones como vienen llegando estos son los camarones yumbo estos fueron fresquitos fresquitos que que se compraron apenas los acababan de pescar cuando pasó un señor en una lancha ¿vera? y a ti te revolcaron los gatos mira te dejaron el tile completo miren que delicioso con pura mantequilla o margarina y la ¿cómo se llama? la mantequilla de ajo también y por último le vas a agregar ¿qué cosa ahí? un consomé de camarón consomé de camarón ¿sal ya la pusiste o te falta? un palco consomé de camarón ¿cilandro también se le pone? sí o no hay no hay cilantro pero si tienen cilantro también le pueden poner no hay cilantro ¡ah! Bueno, esto ya casi ya va a estar unos 3 minutitos más. Miren, ya veo. Quita el cuchero de ahí. Vamos a poner arroz. Arrozito y aguacate. Ya los camarones ya están. Esperen. Esto huele bien bonito. Sí. Miren, aquí va el segundo, tercero, pero ahora sí. El panzón. Ay, Dios. Miren, mis amores. Esto sí es cosa seria. ¿Cuánto te costaron esos aguacates? Un 2. Wow, qué tremendo aguacate. Sí. Esos sí, mira, son aguacates amarillos. Sí, son cremositos. ¿No? 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 Ya, está. Ahora solamente las tortillas, ¿no? Sí. ¿Las vas a poner ahí en la brasa o dónde? Sí, pero me voy a poner el comal de... ¿Quién es tu hogar? Vaya. Gente, ¿quebró el comal? Sí, tiene una media rosa por aquí. La tierra, gente. A ver, ¿cómo sería? ¿Sería que le pusieron algo encima? A lo mejor porque el animal es un delicado comal. Vea. Aquí va a poner a tostar lo que son las tortillas. ¿Cuántas tortillas te vas a comer? Yo volo a dos. ¿Dos? ¿Y vos? Dos también. ¿Vale? Una. Una tortilla. Son cinco, entonces, en total. Un gran coca. Sí. Ya. Ya están las tortillas. Están las tortillas. Están las tortillas. Y el poco de agua que ya viene. No. No. Ya va a caer un tormentón grande. Porque se llenka fuerte la calor. Vea. Vea. Están bien calentitas. Sí, se ven. Se ven, se ven. ¿No hay perro? Esperadme. Miren esto. Miren esto. Está bien delicioso. La pura sarnita. La pura sarnita, la pura sarnita, la pura sarnita. Bien. La pura sarnita. Y, además de la pura sarnita, la pura sarnita. Reduce. Gracias por ver el video.